Hola amigos de Reforma, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Soy Juan Carlos Vázquez, el narrador en Fox Sports y la temporada de la NFL está por arrancar. Mucha gente, por mi afinidad de alguna manera que me conoce, saben que le voy a los Rams y por eso me preguntan mucho si creo que los Rams van a regresar al Super Bowl en esta temporada, después de lo maravilloso que vivieron la temporada anterior. Me parece que la línea ofensiva de los Rams no está en su mejor momento. Es verdad que regresa Cooper Cupp, una de las armas ofensivas que le hizo falta, mucha falta a Jared Goff, sobre todo en las últimas semanas de la temporada regular, donde evidentemente bajó mucho su productividad y en el Super Bowl pues ni se diga. Sin embargo, creo que la línea ofensiva es una parte fundamental que hoy está adoleciendo el equipo, que no tuvo un refuerzo sobresaliente durante la temporada, que se mantiene prácticamente la misma del año anterior. Sin embargo, no la veo en su mejor momento para arrancar la temporada de este año. Y por otro lado, hay que hablar también de lo que ocurrió con esta misma escuadra durante la pretemporada. Y es que Todd Gurley se sigue hablando de las últimas semanas, de lo que ocurrió en el Super Bowl, en la postemporada, donde prácticamente no jugó y de esa lesión que le aqueja a Todd Gurley. Y evidentemente tiene que estar al 100% el número 30 de los Rams si quieren regresar al Super Bowl. A mi parecer, los Rams este año no regresan al Super Bowl.